muy buena gente bienvenidos un día más a mi canal y como ven aquí estamos en road to goal con khaleri de fondo van a ir viendo un poquito el equipo la serie que les voy a comentar es por cada episodio vamos a jugar uno o dos partidos creo que ustedes me den en los comentarios y ahí ven un poquito mi retraso no va a decir si ahora da cuenta solo ya vas a ver el retraso por cada gol que marque khaleri va a ser una mejora a oro oro no raro creo que lo voy a hacer si por más que haya plata no raro y plata raro el problema es que cogí casi lo mejor que había en argentina así que de plata entonces no creo que haya problema por eso hay alguna solución de plata rediger obviamente de msa hay un montón mejores o sea de plata raro pero bueno yo lo dejo así bueno entraba un gol una asistencia o sea manos de match khaleri es una mejora si ganamos otra mejora y se tiran del cable otra mejora así que de fondo van a estar viendo la equipita y khaleri Andujar, Jara, Goltz, Kahneman, Insua, Meli, Prediger, Gato, Fernandez, Rigoni, Khaleri y Chávez y bueno vamos a ir acá está viendo el rival estamos eligiendo lo que vienen siendo las camisetas yo con la de Boca Junior ya que Khaleri es jugador de Boca le puse los números de la 27 de Khaleri que tiene en Boca y la verdad que este capítulo me gustó mucho obviamente no lo estoy comentando en directo gente porque no es para mí en el comentario bueno aquí van al equipo Chivalo, Ospina, Iraola, los dos centrales no sé quiénes son, Sao, Gerard, Lampard, Pirlo, Kaká, Martins y Dempsey en principio el equipo de él es mucho mejor que el nuestro no pero ustedes no saben el poder de plata de los argentinos y bueno comenzamos en la primera jugada minuto 9 y la lleva Lampard un poquito de laje del partido fue para Pirlo pero la pones para Dempsey y va a hacer pasecito y se la lleva puesta y suba con todo el retraso del mundo y primer gol para el rival minuto 9 casi 10 y la verdad que me pareció bastante guarro mi rival no dando pasecito y al medio como nenas saben que tengo plata pero bueno estoy jugando en temporadas y hay que hacer gol como se pueda hacer no bueno vamos a pasar a la siguiente jugada juega Lampard para Dempsey, Dempsey la pone para Martins por ahora era un ida y vuelta pero más que cambiaba mi rival, la llevaba Martins y aquí Insúa se la roba y se la vuelven a quitar increíble lo van a pasar y yo hace pasecito pero justo me tiré y ahí justo Insúa y no creo que es Meli que se tira y según está por ir al corner la saca Insúa para que la pueda bajar a Andujan le hacen la contra Fernández para Gata Fernández para Rigoni, Rigoni la tira para la izquierda pasa Rigoni, sigue Rigoni, no es para Caleri, si quiere pedir gol de Caleri la cago o sea la tiré afuera la verdad ya y decían nooo como es fallar eso pero bueno Caleri a Caleri se le perdona todo ya 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 voy a estrenar el arco con gol en esta serie no bueno ya juega Meli, juega para Insúa, vamos abriendo el campo y siempre doy pase vertical y ahí oooole le hace la gata a Fernández, luego la gata, la gata le pega al arco y le cae rebote a Rigoni claro él hizo un gol feo y yo no soy menos y hago un gol bastante feo por decirle feo por mí lo hubiera entrado la verdad lo hubiera hecho para atrás algo ese hecho pero quien le marcó un gol a lo guarro y la verdad que que la gata Fernández ha sorprendido mucho la verdad en un gran jugador así que tiene que ser uno de los últimos en sacarlo del equipo aquí a verla le pega a Pirlo y responde perfectamente a Andújar que la verdad no está jugando y la verdad es un buen muy buen portero de ahí de esa jugada viene el corner de Pirlo saca predio y le queda llegote a Lampard le pega a Lampard y otra vez a Andújar increíble y Gerard que la para y se le va afuera por ahora estamos medio cagados en defensa pero nos va a llevar Caleri, Caleri a ver para Meli, solo es campo para Meli, va Meli, va Meli, va Meli, va Meli, va Meli un poquito de lado, se engancha, vale pega ahhh y la volvemos a cagar o sea la volvemos a tirar afuera, afuera o sea ya tenemos todos jugando una con Caleri y la otra con Meli y la otra con Meli y los dos lo alzamos y la otra con el rival sale tocando fina ahí, el chodo contra Chávez y Chávez ahh y pasa un poquito de lado ahí y miren es que yo quiero mostrarlo, acabe a Caleri y mira Meli, Meli, Algata Fernández a la pelota o sea fira en la pelota, después se la quiere obviamente, lo toca el rival pero me saca amarilla o sea si primero toca la pelota no se porque me corra Fátima me corra amarilla programas, mira que el Gato Fernández ya toca a Kaleri, se va a quitar a Stones, le tengo 1 para Pirlo, corta a Chávez, juega y suba para Meli, Meli para el Gato Fernández, Meli para el Gato Fernández, deja pasar a 1, deja pasar a 2, deja pasar a 3 y toca para Kaleri, se viene a Kaleri, gol de Kaleri, gol de Kaleri, gol de Kaleri el dueño de esta serie, tenemos una mejora por gol de Kaleri, y si señores, se viene, se viene el gol, ganamos el partido, empezamos a ganar el partido que podría ser una mejora más, y vamos a ver cómo sale Kaleri al final del partido, y bueno, golcito de Kaleri estrenando la serie, que la verdad, ahora es pasecito, pero él hizo lo mismo que nosotros, ojo eh, él lo hizo primero, de aquí saca Marte, saca Meli, juega Llorer para Kaká, Kaká juega para Lampard, y mira lo que va a pasar, tiradita de Kaleri el rival, y bueno, como ven ahí, 7,6 para los bots, para Kaleri, y Shigoni, para Fernández, son 13, disculpen, así que no sé si lo tomo como una mejora más, ustedes me dirán, eh, yo contaría, creo que cuatro cambios, la ganada, la tirada de cable, figura de Kaleri, y gol de Kaleri, asistencia no tuvo, así que, esto ya queda en sus manos, gente, así que, ustedes me dicen, qué puesto quiere que cambie, o si quieren que pase de oro yaro, a oro yaro, o oro, no único, así que, se lo dejo todo a ustedes, así que, dejen su like, su, su like, su comentario, de que, si lo pongo de nueva figura de Kaleri, y no se la pongo,